Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes, de verdad quiero agradecer la invitación a los organizadores, mi amigo Felipe que anda por ahí, que bueno que me invitó, en su momento me llamó, me explicó que eran de esto de las charlas TED, en qué consistían, cuando me iba explicando cuál era un poco el perfil de los participantes, de los que exponían, yo dije, me estará llamando para servir café yo, alguna cosa de esas, porque la verdad que no me imaginaba que me quería de conferencista, pero bueno, hay tres cosas ahí, política, creatividad y medio ambiente, no sé si son cosas que se pueden conjugar o no, parece raro, pero por ahí va a ir la cosa. Hay una frase esta que a mí me gusta mucho, porque creo que es lo importante, ya que ustedes me van a escuchar durante unos minutos, creo que vale la pena por lo menos que conozcan un poco mi historia, todo lo dicho está dicho por alguien y ese alguien tiene su historia, eso lo decía un biólogo chileno, Humberto Maturana, y yo creo que es la verdad, pero no la historia esa formal de que yo les pueda decir, bueno, con mi hijo Freddy, egresado de Ciencia Política a la Universidad Católica, egresé en tal año, entré a la facultad en tal otro año, ocupé, ocupo tal cargo en una intendencia, entré en tal periodo, hice tal cosa, tal otra, esa historia formal de cada uno de nosotros a veces no es la que nos determina o la que hace que seamos las personas que somos y lo que decimos, lo que hacemos, lo que actuamos, está totalmente influido por esa historia que tenemos, una historia de, como decía el sociólogo hoy, cuando hablaba del optimismo y el pesimismo, de los chichones que tenemos encima, de las frustraciones, de los dolores, de las cosas buenas, de las cosas más o menos, de los golpazos que nos hemos dado, esa es la historia que en definitiva a cada uno de nosotros nos va moldeando como personas y lo que somos es en definitiva esa historia y lo que uno dice, en realidad está influido por esa historia, por nuestros miedos también, por nuestros deseos, todas esas cosas tienen mucho que ver con lo que somos y bueno, dentro de esa historia yo podría decir que la política ha sido una gran pasión para mi vida, para mí, la política desde niño que yo recuerde siempre me gustó, en mi casa escuchaba a mi padre que no era político para nada, era un ciudadano común y corriente, que me acuerdo que en casa hacía una especie de monólogos solitarios, mientras mi madre fregaba los platos, él hablaba y hablaba del gobierno, de los políticos y se quejaba y yo escuchaba y yo me indignaba que mi padre cantaba esa realidad del país y como no había nadie que la transformara y la cambiara y sentía que la política era la gran herramienta para cambiar las cosas. También en la escuela esa vanidad inocente que cada uno tenemos, rayaba los cuadernos de mis compañeros con Diego Intendente, Diego Presidente, Diego Diputado, yo creo que ocupé todos los cargos habidos y por haber, tarareaba de memoria los jingles de los candidatos cuando venían a las elecciones, los seguía por televisión, pedía calcomanías con los nombres de los candidatos, las pegaba en la bicicleta, aburría a mis amigos con la política, les aplicaba la masa, realmente era una pasión para mí. Después llegó el momento de elegir una carrera universitaria, como nos pasa afortunadamente a muchos que podemos optar por una carrera universitaria en el interior del país. Bueno, ¿qué estudiar? Yo estaba muy flechado para la parte de humanidades porque realmente para las otras cosas soy un desastre, para los números, para la biología, para todo eso. No eran muchas las opciones, estaba ciencia política y dije, ta, ciencia política, era como decir, bueno, voy a tomar el tema este en serio realmente, digo, lo voy a estudiar, me voy a profesionalizar. Era algo difícil en un país, todos hemos escuchado la expresión de mi hijo, el doctor, de Florencio Sánchez, realmente no fue una cosa fácil tomar esa decisión a nivel familiar, pero ¿qué es eso? ¿de qué vas a vivir? ¿para qué sirve? Yo no tenía respuestas, pero bueno, las inventaba y ya lo último cuando me tenían un poco cansado decía, ¿vieron el sordo González? Bueno, eso, eso, con todo respeto y cariño al sordo que es un gran profesional del país. Pero bueno, lo ponía como ejemplo para que, bueno, eso sí que hacen encuestas y todo ese tipo de cosas. No tenía muy claro qué era, pero bueno, empecé ciencia política y después de eso el choque con la realidad, el paso con la realidad, porque a todos nos pasa que con los años uno realmente aprende las cosas y ve cómo son de verdad. Vuelvo a lo del soyolo, los chichones que uno se empieza a dar, uno llega al medio y se da la cabeza contra la pared. Imagínense, eso me pasó a mí, imagínense cómo quedó la pared, así me di la cabeza contra la pared. Pero ¿por qué? Porque la política en la realidad, o sea, todo lo que yo había estudiado en facultad y todo lo que había visto, era como una entelequia, era como una fantasía, todo muy lindo, una teoría preciosa, pero en la práctica la política es más perversa, es más complicada, es más oscura, hay intereses solapados, la amistad depende de intereses, no existe afecto genuino, la gente no te valora por lo que sos sino por lo que tenés para darles muchas veces, te empezás a sentir frustrado, los que están alrededor tuyo también porque no consiguen lo que esperan de tu lado, empezás a ver que tenés que tener compañeros de viaje que en realidad son compañeros que jamás en la vida los elegirías, solamente por un tema de interés, los necesitas, ellos te necesitan, empieza a ser complicada esa convivencia, empezás a ver que hay un espíritu posesivo donde lo importante es controlar, controlar espacios de poder, tener privilegios, tener cargos, tener votos, o sea, la política electoral, la política más enfrascada en las cuestiones del poder es la que termina ocupando todos los espacios y uno, el politólogo que había estudiado en la facultad, como que sentís que no tenés más nada que hacer, te empezás a cuestionar tu vocación, pero para qué diablo estudié lo que estudié, para qué, irónicamente, algunos me decían, ah, es el politólogo, el politólogo, claro, era algo chistoso, lo que uno había estudiado realmente no tenía cierta aplicabilidad y me sentía realmente frustrado y hasta caliente conmigo mismo, yo creo que si en esos días me cruzaba con algún profesor de ciencia política o alguno de esos que me dio manija para que elija la carrera, creo que lo estrangulaba de la rabia que tenía, y tenía que buscar los mecanismos de reconciliarme con mi profesión, con lo que había elegido, con lo que era, porque ya tenía treinta y pico de años, y no son momentos, uno siente que no es momento para andar dando virajes muy grandes, y bueno, y hay que encontrarle la vuelta a lo que uno estudió, ¿no? Entonces, ya que estamos en TED Durazno, yo creo que la pregunta es, ¿cuál es el carozo del asunto? Esa es la pregunta que uno se empieza a hacer, ¿cuál es el carozo del asunto entonces? Y yo creo que hay una palabra que es fundamental, que es creatividad, que es empezar a encontrarle la vuelta a lo que estudiamos, a lo que hicimos, a nuestra vocación, que más allá de que nos sintamos frustrados con la vocación, o que esa vocación tambalea un poco, o que sentimos que no es lo que realmente esperábamos, pero tiene que haber formas de conectar cosas, dicen que la creatividad es eso, es conectar con cierto ingenio las cosas, es encontrar la vuelta de resolver problemas de una forma diferente, de encarar las cosas con otros ojos, de empezar a ver que podemos dejarnos llevar por impulsos más creativos, y eso creo que es interesante. Un día leí un autor que hablaba, Bertrand Russell, y digo así Russell, porque yo digo Russell, porque yo con el inglés no me llevo bien, un día me preguntaron si yo dominaba el inglés, y dije, bueno, si es chico y se deja, pero capaz que voy a tomar las clases de agora, vos sé, pero bueno, Felipe Acorta se ríe porque dice que es Russell, entonces bueno, Bertrand Russell decía que existen dos tipos de impulsos, los impulsos posesivos y los impulsos creativos, y no es novedad que la vida mejor es aquella donde los impulsos creativos dominan más, tienen más espacio, los impulsos posesivos menos, entonces cómo buscar que en la vida política que estaba desarrollando no me dejara llevar tanto por los impulsos posesivos de querer controlar, ¿por qué? Porque a veces las personas dicen que los seres humanos hay como dos pensamientos promotores detrás de cada uno de nosotros, ¿no? El amor o el miedo, ¿hacemos las cosas por amor o hacemos las cosas porque tenemos miedo? Yo puedo decir, no, voy a hacer una buena presentación de TED porque quiero mostrar el proyecto de flores, sí, pero también hay un poco de miedo de que yo no quiero hacer un papelón, no quiero que me vaya mal, no quiero que la exposición sea espantosa, todos tenemos un miedo que en definitiva a veces no lo asumimos, no nos damos cuenta y eso en el político está, ¿y por qué el político a veces hace cosas que no son las que nos gustan? ¿Por qué? Porque hay un miedo, un miedo a perder poder, a perder prestigio, a perder estatus, a perder amistades, a perder un montón de cosas, entonces por ese miedo actuamos posesivamente a querer controlar lo que tenemos alrededor y esa posesión, ese espíritu, ese impulso posesivo va eliminando la creatividad. Entonces una de las ventajas que tuve, y lo decía Freddy, al estar en el área de desarrollo de la Intendencia lo que nos permite es desarrollar la creatividad, proyectos que tienden a ser creativos en nuestro medio y que generen más desarrollo, porque bueno, el objetivo es ese, el desarrollo no es una cosa que cae del cielo ni nace de la nada, digo, se genera si hay capital social, si hay gente que tiene ganas de desarrollarse y si somos capaces de generar las condiciones para que el desarrollo emerja. ¿Qué es eso? A ver si... no es nada extraño, pero eso es una toma aérea de una de las tantas plantas de silos que hay en el departamento de flores y estos choricitos que se ven ahí blancos es silobolsa, o sea, son todas las semillas que están almacenadas, ¿verdad? Eso es un nylon, imagínense los metros y metros y las toneladas y toneladas de silobolsa que hay ahí, ahí lo pueden ver un poco más, todos estos parecen chiquitos pero evidentemente son enormes, todas estas son vistas aéreas. Bueno, en el mundo, yo no sé cuántas personas hoy habemos en el mundo, pero cuántos millones y millones y millones hay, ustedes habrán escuchado que bueno, que es mucha gente, que a esa gente hay que darle de comer y que nuestro país una gran ventaja es que produce alimento para esa gente en el mundo y bueno, todo eso tiene que ver con el desarrollo de la agropecuaria, vivimos en una región del país donde es muy notorio el desarrollo agropecuario, las plantas de silo, los mosquitos que vemos en las rutas, los camiones, bueno, toda la logística que hay en torno a la agricultura, ¿por qué? Porque hay que producir soja y producir otros cereales para darle de comer a la gente en el mundo y eso indudablemente que tiene un costo medioambiental, ecológico, no sólo por las fumigaciones y el uso de agroquímicos sino por los desechos que se generan en el medio rural y que son enormes también, como este nylon que les decía, que si el productor lo prende fuego y lo quema, eso es un atentado ecológico enorme, si lo entierra mucho más porque esto demora siglos en degradarse, cualquiera de esas botellitas de plástico que estaban tomando ahí de, no voy a nombrar las marcas, o se puede nombrar las marcas, no sé cómo es, de Pepsi, bueno, si la tiramos irresponsablemente, ¿cuánto me dan después por el chivo este? Si la tiramos irresponsablemente demora 100 años o más o no sé cuántos años en degradarse, lo mismo las latas, en fin, un atarrito de yogur, en fin, todo eso lleva siglos y bueno, ¿qué estamos haciendo hoy por hoy en los territorios? Lo enterramos y chao, porque esa es un poco la visión que hay en el ciudadano, el vecino no quiere tener la basura en la puerta de su casa, pero después que hacen con la basura eso no le importa, pero si queda enterrada, contaminando, ese es un drama que la política, en el buen sentido de la palabra, tiene que encararlo. Y dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto, y dijimos, y en plural, porque formo parte de un equipo en la Intendencia, no es una cuestión evidentemente mía, sino formo parte de un equipo que se puso la camiseta y que con gran inventiva, con gran creatividad, ideó un proyecto que tiene que ver con el reciclaje de todo ese silobol, ¿saben? Ahí la foto anterior es en el estado natural, ¿verdad? Cuando se está usando, y ese después ya es el desecho en nuestras plantas de reciclaje, todo eso llega al vertedero departamental, hacemos acuerdos con los productores, alianzas, los productores sienten que hay una responsabilidad empresarial de ellos también. Los envases de agroquímicos, bueno, todo eso que se está utilizando, el envase evidentemente que dejarlo tirado en el medio del campo, porque nos jactamos de tener unas praderas hermosas en Uruguay, ese país suavemente ondulado, como nos enseñaron en la escuela, pero imagínense ese país suavemente ondulado si estuviera cubierto de desechos contaminantes y tóxicos, bueno, algo hay que hacer con ellos. Ahí ven distintas fotos, bueno, eso es el nylon, esos son los envases de agroquímicos, y todo eso el grupo de clasificadores que formamos a partir de un proyecto de la Intendencia, lo está reciclando y procesando pellet de polietileno, y además ya le agregamos valor y se están haciendo bolsas de basura de las que usamos en nuestros domicilios. Todo eso empezó realmente de cero, un vertedero que era a cielo abierto, y los clasificadores hurgaban entre la basura, totalmente informal, con riesgos de salud, laborales, de todo tipo, o sea, una gran vulnerabilidad. Bueno, fue un proyecto donde hubo que ensamblar la parte productiva, la parte social, la parte económica, la parte medioambiental, hilar fino, articular mucho entre la Intendencia, entre el Gobierno Nacional, vencer los celosismos que tenemos, porque todos somos personas que estamos en las instituciones, las instituciones no se vinculan entre sí, hablábamos de, en estos proyectos siempre hablábamos de la articulación interinstitucional, pero no son las instituciones, somos las personas con nuestros miedos, con nuestras celosías, con nuestros intereses políticos, con nuestros intereses ocultos, costó mucho en un momento articular entre los ministerios, la Intendencia, los productores, el propio grupo beneficiario que al principio no entendía esto, hasta que de a poco se fue comprendiendo esa filosofía de que la basura que no es basura no va a la basura, pero todo eso fue un proceso de aprendizaje. Hay una foto del grupo, del grupo de clasificadores, de hombres y mujeres que realmente hoy son trabajadores de planta, han logrado mejorar sus condiciones de vida, son capaces, ahí estaban yendo a un encuentro de clasificadores, es gente que recuperó en muchos casos la sonrisa, la esperanza, la expectativa, el optimismo de sentir que pueden vivir mejor con lo que saben hacer, que pueden ponerse un saco y una corbata, ellos también, y representar dignamente al departamento y a un proyecto, y realmente cuando uno mira esas cosas dice, bueno, el camino es la recompensa. Indudablemente que el camino recorrido con ellos y con todo el grupo durante estos años ha sido la recompensa en términos sociales, en términos ecológicos y en términos económicos, y por eso hoy tenemos una industria del plástico que en Flores hace unos años atrás no existía. Y otra cosa que menciono, que no estaba previsto mencionarla, pero Felipe me sugirió que podía ser y yo creo que tiene mucho que ver, es esa visión de un departamento ambientalmente responsable, también la extrapolamos a otras áreas como tiene que ver con el turismo y con la geología. Acá no me voy a detener demasiado, pero estamos trabajando en un proyecto de geoparques, Flores va a tener, si Dios quiere y si las cosas salen bien, va a tener el primer geoparque uruguayo, el segundo en América Latina, el primero está en Brasil, en Araripe, sería el primero en Uruguay, y en realidad hablando pronto y claro, la geología es una excusa para poder generar turismo y generar desarrollo local. Hoy se dice cada vez más que no se vende un destino turístico, sino que lo que se hace es invitar a la gente a que viva una experiencia diferente y lo que vamos a hacer en términos turísticos en el departamento es agudizando nuestra creatividad, tratar de poder ofrecer un producto turístico que haga que la gente viva una experiencia diferente en contacto con la naturaleza y con la geología y tener un plan de geoconservación que tiene que ver con ese plan medioambiental que les estaba hablando antes. Y tenemos muchas cosas, ese es el proyecto que se presentó en UNESCO, porque esto va a tener la certificación de UNESCO a nivel internacional. Esto es uno de los sitios geológicos que tenemos en el departamento, me imagino que todos no me digan ahora que no saben a qué se parece eso, porque me arruinan el geoparque. ¿A qué se parece eso? Bien, gracias, gracias. Ese es el cocodrilo de piedra en el departamento de Flores, único por supuesto, pero bueno, es uno de los atractivos geológicos, ¿por qué? Porque si hablan con los geólogos parece que eso tiene una explicación de no sé cuántos, 280 millones de años, unos ríos que corrían hacia el norte y petrificaron no sé qué, yo no soy geólogo para hablar de esto. Y después las grutas del palacio, que es otro de los sitios emblemáticos que tenemos en el departamento, también otro sitio geológico de gran trascendencia. Y bueno, estos sitios más otros más desparramados en todo el departamento constituyen la oferta del geoparque. ¿De qué? De un departamento que de alguna manera asume el compromiso con el medio ambiente y el compromiso del desarrollo local desde el respeto más profundo a su geología, a sus valores patrimoniales, rupestres, a su patrimonio natural y cultural. Para terminar, esa frase del viejo Benedetti, que yo creo que es brillante porque es parte de lo que nos pasa a todos y tiene que ver con eso de la creatividad también, me parece. La creatividad no es una cosa a la que se llega en un momento y la logramos, la alcancé y ya está, soy creativo, me recibí de creativo. La creatividad es algo que tenemos que ir renovándolo, la creatividad renovable, la creatividad que se recicla, la creatividad es una andadura, es una itinerancia que nos permite alcanzar mejores cosas, mejores resultados y que hace que nuestra vocación, esa que en un momento la sentíamos media frustrada o tambaleante, recobra vida, le encontramos un giro y sentimos que vale la pena, porque creo que en definitiva eso es, sentir que vale la pena. Como decía Franco, creo que ya comentó algo, dijo, bueno, me siento feliz haciendo lo que hago. Bueno, creo que eso es importante, que nos sintamos felices haciendo lo que hacemos, dicen que la felicidad se alcanza cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en perfecta armonía. Bueno, imagínense en política qué difícil que es ser feliz cuando lo que pensamos no siempre es lo que decimos y lo que decimos no siempre es lo que hacemos. Digo, indudablemente que hay un gran esfuerzo por lograr armonizar esas cosas. ¿Y por qué la frase de Benedetti? Porque bueno, esa es la complejidad del mundo en que vivimos y de la realidad en que vivimos, donde todo es tan cambiante, donde todo es tan dinámico y donde a veces llegamos a algunas respuestas para algunos problemas, para algunas cosas, para algunas dudas que tenemos, pero cuando llegamos a ellas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas y ahí tenemos que volver a ser creativos y volver a reencantarnos con nuestra vocación y con lo que hacemos para sentir que eso vale la pena y que hay un camino por recorrer. Bueno, no sé cómo he estado de tiempo, pero eso era más o menos en eso consistía la exposición. Gracias.